bienvenidos a un programa muy especial el día de hoy aquí en panini manga como siempre nosotros somos los gemelos jiffy pero pues hoy tenemos a una persona que fue de las primeras más en importarle el anime el manga yo la llamaría un icono latinoamericano habla hispana en el mundo del anime y que gracias a esta persona pues hoy en día creo que bueno ya todo este tipo si es lo que hoy en méxico queremos darle la bienvenida a erika slash kika rodríguez gracias por la invitación si no había venido aquí a la verdad es que estamos emocionados de justo de tener aquí porque como dijo mi hermano al principio pues es una persona que junto con su equipo que ojalá algún día podamos detenerlos aquí a todos también ustedes creían que son 100 personas no pero a veces dicen que de lo mejor se cuenta con la palma de una mano entonces la verdad quita como ustedes como te sientes estar aquí y este que nos puedes contar de ti quién eres no pues primero que nada gracias por la invitación ya tenía rato que no hace entrevistas algún rato que si me invitaron como varias pero esto estuvo chido que bueno que bueno entonces esto es importante internet es inépolis y si es cierto así en la televisión cuando hacemos lo del pedazos fantasía hemos sido a promocionar y todo eso entonces pero quién soy bueno si no me conocen todo mundo me ubica como kika o erika rodríguez pero nadie me dice así ética y pues que hicimos pues empezamos el conichu hace 12 años 11 años más o menos bueno de hecho este año iba a ser son los 10 años del conichiwa como tal pero empezamos con un proyecto previo antes de crear el concepto como tal del conichiwa pero éste serían los 10 años del conichiwa y a la par hicimos otro proyecto musical llamado love japan entertainment donde trajimos artistas como lisa cuando todavía no cantaba gorengue la trajimos dos veces a méxico tenemos acá la fina de madoka mágica y así y más recientemente pues hicimos el anime music lab con haciendo los sinfónicos en el área nacional de méxico de pegasus fantasía que cambiaron por completo el rumbo no ha puesto que nos encanta cambiar el rumbo al parece sí 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 pues cuando hicimos el conichiwa no había anime en el cine o sea bueno sí pero solamente había dos cosas dragon ball porque evidentemente es una franquicia súper gigante y cosas de inglés pero antes de contar si no no llegaba nada más y pues de ahí surgió la idea porque usted el anime y hay varias películas de anime y en ese momento estaba saliendo una película de una serie llamada madoka mágica joyita ajá si no lo han visto no saben lo que se han perdido pero tiene problemas sentimentales nos daría en recomendárselos pero no pero es que si es una joya es una joya de la animación y de la música o sea justamente que cayó así perfecto para empezar con un proyecto en cine y en ese momento aniplex de estados unidos estaba haciendo como unos proyectillos para sacarla vimos que cosa que hasta ese momento no como la empezaron a poner que en corea que en francia en san marino y no sé si porque ahorita tenemos está daima pero antes teníamos una cosa que se llamaba retorno anime y evolucionó a hacer tarde a cada imá es nuestros medios de comunicación otaku bueno hablamos principal y más del 90% de cosas de japón anime y demás y también de repente videojuegos cine y demás así y allí hicimos un todo donde terminamos hablando de física y luego de economía pero eso ya es otra cosa pero ajá entonces como teníamos el retorno anime puse en las notas y demás nos dimos cuenta de eso y ya fue carla quien me dijo oye y si la traemos a méxico pues no sé cómo pero y así empezó todo bueno básicamente todos nuestros proyectos han empezado con esa pregunta de y si lo hacemos y bueno a ver qué pasa y yo recuerdo porque antes y pero ni menos tener acá o sea en el sentido puede ser que tú poder conseguir una función de cine para ver madoka mágica antes no eran de que te costaba 50 pesos como en ese momento no eran de que 200 500 no pues de hecho por la experiencia es seco ese evento el boleto costaba 500 pesos pero fue justamente porque logramos que aniplex los mandara unos bucles bien preciosos de japón entonces venía incluido con paquete o sea no era nada más eso y eran las dos películas o sea veías la uno la dos y les entregamos a unos bucles bien bonitos y guau chiquis o sea si empezamos como que con ese proyecto fue muy divertido de hacer porque me tuve que sentar a pensar cómo se iba a hacer viable financiera de inversión como cualquier cosa pero sí y aniplex está abierto como a intentar y estuvo chido se logró ese proyecto no era con ichu bueno existía con él fue como un primer intento de hecho la gente en el ex vino méxico a ver qué onda le gustó como trabajamos y de ahí en adelante empezamos con el siguiente proyecto para hacer el festival vamos a hacer ya un festival meter otras empresas y fue cuando se generó el primer festival sólo fue aniplex combis media y de ahí se crea un icono durante muchos años que mira o sea yo traigo la de gurren lagann de los 15 años y han traído muchas otras películas que seguramente ni siquiera se viendo cuenta como que fue sensacional también trajeron y la primera y también hicieron y también hicieron evangelion evangelion revista claro y la vimos en cuatro de x 2 godzilla minus one ganadora del oscar la de the first slam dunk también la trajeron joyas de tener que hicimos cuentas y hemos traído más de 70 películas si entre live action y anime y ya ahorita en estos 10 años llevamos más o menos ya más de 70 pasando el currículum por abajo y las que están por venir claramente si de hecho tenemos otros dos estrenos así ganan con hecho seguramente ya los debemos de haber anunciado cuando salga esto pero si hay todavía tres cosas que necesitamos anunciar más del conichu va y ojalá vayan al cine y seguramente y si no pues ahí nosotros los estaremos llevando para que vayan pero hoy especialmente la verdad queremos hablar sobre la evolución del manga en méxico porque obviamente nosotros hemos sabido que antes teníamos que importar las cosas exportar era todo el rollo poder conseguir un manga y si obviamente a veces la gente lo conseguíamos de otra forma pero creo que gracias a toda esta evolución gracias a esta introducción que se ha hecho en los últimos yo creo que incluso podría ser 10 años híjole pueden verlo o sea pueden verlo en la mesa pueden verlo en el set pueden ver toda la cantidad de mangas que tenemos pero si la verdad que yo te quería hacer una pregunta de tú alguna vez te imaginaste trabajar en la industria del anime es que no o sea cuando empezamos con lo del conichua este pues era un proyecto plenamente de fans o sea lo que queríamos atraer la película y no no en ese momento no estábamos pensando en que se convirtiera en una empresa que se convirtió en un proyecto tan grande como es ahorita sino la intención así original era atraerlas y de manera legal o sea que realmente se involucrara japón en las empresas japonesas porque de hecho justo cuando anunciamos en la proyección de madoka mágica en cines me di cuenta que mucha gente pensaba que era pirata porque había mucho cuando no es entonces todavía había muchas proyecciones piratas igual que los demás y yo hablé con aniplex de eeuu y les dije saben que necesitamos como un respaldo oficial hagan una publicación oficial en sus cuentas de que esto es oficial y en cuanto es esa publicación de ellos cambió toda la perspectiva de nuestro trabajo porque ya fue como claro si bendiciones esto es oficial y toda la gente cambió como en la actitud del proyecto porque dijeron es la primera vez que llega algo de esta manera al cine de manera oficial y aparte en los bucles y todo lo que traíamos estaba bien bonito aniplex siempre ha sido sinónimo de calidad o sea desde que los conozco hasta ahorita todos los productos que hacen esa es que es calidad en esa parte nos entendimos muy bien y otra cosa que alguna vez me dijo el presidente de aquel entonces fue bueno ya trabajan con nosotros si quieren más chamba o quieren como conectar con alguien más digan que ya trabajan con nosotros yo no sabía en ese momento que justo aniplex es una de empresas más difíciles para trabajar en japón o sea vieron justo en el clavo en el momento perfecto sí sí también con cinepolis a la parte este ellos traían su su proyecto de en ese momento se llamaba contenido alternativo y este antes de más que sí y literalmente era una persona y que llegamos así de hola cómo estás traemos anime y el así de ajá y eso qué es bueno pues así así y así fue un bueno vamos a intentarlo porque la directiva intenta todo lo que quieras porque se llama contenido alternativo y básicamente contenido alternativo y nosotros crecimos así a la par de hecho también con panini o sea hemos tenido una relación muy cercana con la marca de panini durante todo este proceso donde muchas de las películas que traíamos son mangas que ellos tienen aquí dedicados entonces a veces ellos nos publican nuestras películas luego nosotros anunciamos sus mangas o a veces en el boleto vemos cómo meter cosas o les mandamos cosas del cine para que las regalen o sea porque hasta la fecha se ha mantenido como esa relación sana profesional y de calidad que eso es algo que también a nosotros nos encanta o sea mientras sabemos que es real que viene de alguien que con una pasión y todo es lo que dice o sea desde un principio ellos querían denotar el hecho de que era oficial lo que estaban haciendo y a nosotros justo ahorita platicando mucho con panini y así es lo que queremos hacer impulsar más a la gente de que se acerque a todo el mundo del anime de forma legal ya que muchas plataformas que lo transmiten yo era compañía ni con tantas licencias que tienen y así justo ahorita que veía la playera es oficial es oficial así porque ahora ya hacemos playera es una licencia que panini mani entonces son cosas que de alguna forma se empalman y están muy padres al final el que es oficial significa que tienes que pasar por varios filtros de aprobaciones entonces eso significa calidad y lo han logrado exactamente que creo que es justo lo que viene a la cinta es cuál ha sido tu mayor satisfacción en este en tu vida laboral como del anime o el mayor reto satisfacciones han sido varias porque trabajar tanto en cine como en conciertos son dos cosas muy distintas entonces cuando hacemos películas a mí lo que más me hace feliz cuando vemos en las redes de la gente contenta de lo que con sus boletos y todo así o por ejemplo cuando hicimos hacemos como funciones de prensa grandes o en el caso por ejemplo el primer world tour fue una cosa maravillosa o sea sí 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 es como ese esa situación yo como verlo como el disfruto de la gente a mí me hace feliz tanto en los conciertos y en los conciertos cuando ya está el concierto o sea que ves a la gente y el artista haciendo cada quien lo suyo es un momento mágico o sea y liberas tensión sí 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 los conciertos los eventos en vivo también tienen su magia particular y hay una energía que va y viene entre el público y la y el artista que no se puede igualar y ver que la gente sí se da cuenta del nivel de calidad de lo que presentamos o sea porque a veces puede decir es muy fácil si son playeras hay conciertos hay mil conciertos hay mil proyecciones hay mil playeras en todo no pero si me permites decir de una forma como fan espectador y ahorita como compañeros no aquí en este momento que nosotros empezamos literalmente como fans siempre vivimos la calidad que hemos tenido la oportunidad de asistir a los conciertos y así extraordinario o sea luego lo vemos y decimos wow o sea de verdad no es broma no hay otra forma de decirlo incluso hasta que decías lo de las playeras o sea no es no es promoción ni nada pero fuera de todo o sea la calidad es hay o sea sí existe la calidad y es algo sensacional y así como lo han visto lo hemos visto en las funciones lo hemos visto en los conciertos lo hemos visto en el merch o sea realmente a ti y a todo el equipo y se lo he dicho en persona pues todos nuestros proyectos han nacido con desde que hicimos desde que pensamos en traer madoka mágica la idea fue vamos a traer las cosas como nos gustaría nosotros que existieran aquí en méxico porque hemos porque tuvimos la oportunidad de ir a eeuu tuvimos la oportunidad de ir a japón porque para conseguir madoka tuvimos que a japón o sea aquí que va como 10 veces al menos pero vi vi que se hace allá y yo dije pues está chido no es nada que no podamos en latinoamérica o sea nada más echándole tantitas ganas de atención al detalle esfuerzo y demás o sea no es nada si no es nada que no pudiéramos hacer en latinoamérica y que pues latinoamérica se lo merece entonces o sea era como de porque ellos y pueden nosotros no en ti y si se puede entonces este puesto nuestros proyectos van basados en el hecho de yo voy a hacer algo que me gustaría recibir así tal cual es que causa creo que también es algo que a mí me importa sobre tu perspectiva caja los todos en general como es visto tú y esto es muy interesante la evolución del anime y el manga en méxico y latinoamérica en estos últimos 10 años una desde la perspectiva porque tú lo ha sido parte de eso una parte muy importante de eso pero también imagínate como si fuera es un fan que a lo mejor nada más él está ahí puesto a ver que apareció esto pues es curioso porque justamente el anime en méxico bueno latinoamérica ha tenido como ciclos o sea que se vuelve popular luego desaparece luego vuelve a regresar no desaparece ahorita creo que estamos en uno de en un pico alto importante de de fandom pero es latinoamérica tiene una situación o lo que nosotros hemos tratado de hacer siempre es que el fandom tiene que ir creciendo o sea no te puede decir tú sobre que haya y comerte como el pastel cuando todavía está chiquito y ese es el problema que es yo he visto en los últimos 30 años no en los últimos 10 sino como 30 40 hablando del anime desde los 80 para los que crecieron con los que crecieron con dragon ball evangelion y luego con el novio y demás y así como hemos ido avanzando este ha habido esos momentos en que el anime ha llegado un pico pero después se se cae así no se mantiene cuando no sigue creciendo exactamente pero yo siento que es una falta de entendimiento del del territorio de parte de eeuu y de japón o sea porque casi siempre todos los proyectos durante varios veces que ha habido cosas en latinoamérica empiezan con gente de aquí de hecho en todo el mundo en todo el mundo muchos de los proyectos de anime son generados por fans en todo el mundo no nada más aquí entonces porque de inicio es un contenido que no es tan popular no era tan bien visto ahorita ya los tabús no era el caso somos únicos y diferentes muchas de las empresas actuales de anime en el mundo están generados por millenials que les gustó mucho el anime en los 90 a principios de los 2000 entonces pues tú aquí en tu país en tu territorio pues conoces el mercado conoces que te guste porque hay más serás fan y demás lo mismo la gente en francia y lo mismo la gente en españa y lo mismo los fans en brasil o las empresas que existen en australia y así pero luego japón y eeuu como son sienten así como las ganas yo quiero todo y japón particularmente tiene dos versiones o te deja trabajar o quiere controlar yo quiero ser un dictador coreano al suelo dame 20 entonces hay como como esta batalla constante hablando de retos hablando de retos uno de nuestros retos más importantes siempre ha sido como tratar de respetar lo que japón necesita de nosotros pero a la vez entender que méxico y latinoamérica funcionan de otra manera claro tanto en tiempos como en formas como en comunicación como en gustos y demás entonces este filtro in between que luego nos preguntan es que cómo hacen las cosas tan rápido 10 años experiencias las cosas tan rápido los procesos si todo ya ya sabes ya sabes cómo te piden las cosas que te van a pedir cómo te lo van a pedir qué correcciones te van a pedir qué tienes que ocurre el cielo se cae el cielo se cae ignora por completo todo lo que queda de pasar bueno no 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 así de increíble este estuvimos así así de salir aquí en una escena de nos tuvimos que teletransportar a este estudio que el de hecho nosotros estamos aquí ahora tocó compartir pero pero vamos a continuar con lo que no estamos platicando chica aquí un ratito con otras preguntas que tenemos por ahí oye pero o sea hay una frase que dicen hoy en día que me atrevo a decir a nivel latinoamérica no voy a mantener ahí si ambos creen que estemos como en la época de oro del año o sea a nivel latinoamérica no no en general aquí sí estamos en un pináculo no sí sí está así y si vamos de subida o va a haber curva o estabilidad o estabilidad ahorita yo creo que podríamos seguir de subida pero todo depende cómo se siga manejando hacia adelante porque sí sí existen peligros en el camino las grietas y obstáculos que sortear pero creo que al final si vamos como en un camino hacia arriba es que hay muchas circunstancias y luego me dicen es que no tienes economía y eso es importante no claro por supuesto o sea el dólar y el peso y el yen influyen mucho en que las cosas sucedan de esto aquí en México entonces sí es importante que cosas económicas se junten con el hobby que tenemos como el año porque al final es entretenimiento entonces es algo de lo último que te interesa comprar hablando de la tabla en tu tabla de comida transporte una mona china una mona china bueno yo conozco gente que primero mona china y luego comida pero ya cada quien pero no voy a decir nombres no voy a decir nombres pero sí o sea creo que ha llamado la atención de Japón porque justamente cuando nosotros fuimos la primera vez a Japón tuvimos que explicar que era México ¿Dónde estaba México? ¿En qué estado estaba México? ¿En el mundo del anime? ¿En el tema económico? ¿Cómo había funcionado el anime durante tanto tiempo? ¿Por qué queríamos llevar las cosas allá? Literalmente hicimos una presentación de esto es México ¿Está ubicado? Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú ¡Bienvenidos a México! Sí, fue como ir a explicar tanto a Japón como a Cinépolis o sea que fue como vale la pena a los dos porque para Japón no estábamos ni siquiera en el radar porque justamente la piratería no llega en esos números para allá entonces no sabían de que existía un fandom tal cual y del lado de Cinépolis en su momento fue ellos así de ¿Ya hay fandom para esto? Y mira, fue una apuesta que dijeron ¡Corte a 2024! Más que 100 veces ha vuelto una cara importante para el desarrollo Sí pues justamente crecimos juntos ya ellos obviamente han diversificado sus contenidos pero en cuestión de anime pues sí fue mucho trabajar a la par y pues bueno marcas que se sumaron muy al principio muy cuando no había como ningún camino claro o sea Panini, Cinépolis y pues las empresas japonesas que dijeron bueno vamos a intentar a ver qué pasa Y creo que yo siento bueno desde mi perspectiva como fan creo que de poco a poco cada quien como que ha agarrado un poquito o sea el hilo y al final como que... Pero, pero, pero no todos lo entienden no todos terminan de entender cómo funciona el anime en general Hasta la fecha, eh Creo que hasta la fecha no Sí, sí, porque el problema ahorita que yo estoy viendo en el crecimiento del anime es de que obviamente como habíamos dicho al inicio mucha gente que empezaba sus empresas eran fans entonces conocen el contenido no por no, o sea pues sí suena tonto pero pues conoces el anime sabes de qué va, de qué se trata hasta la historia, quién lo creó y los tipos diferentes de anime y la gente que ve cierto tipo de anime o lee diferentes tipos de manga porque no es lo mismo hablar de Demon Slayer que hablar de vistas, que hablar de todo lo que doró de hablar de... o sea, son series completamente diferentes y targets completamente distintos Sí En resumen escojan un manga donde se lo puedan empezar con la dieta ¿Sí? Y luego de ahí ya le jalan al lidito y ya se pierdan de adentro les juro les juramos, o sea, historia que creen que existe existe o sea... sí, sí, sí pero la verdad hay chicos que tienen ella es Kika Rodríguez una de las pilares más importantes aquí en el anime en México y Latinoamérica y en lo que se venga o sea la verdad y en cosas más que están experimentando por venir Sí pero Kika por favor algunas palabras que quieran decirle a los chicos igual compártanos sus redes sociales para que te puedan seguir Pues si me quieren seguir a mí es KikaMX en todos lados así es como me pueden seguir y los proyectos pues es en distribución de cine es con Ichiwa Festival en conciertos de artistas que ahorita no hemos podido retomar eso pero ojalá pronto Love Japan Entertainment y los sinfónicos de ahorita Caballeros y otras cosas que de hecho ya anunciamos Dragon Ball o sea Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball es Anime Music Lab y pues todo lo que tenemos de noticias y demás es en Tadayma TadaymaMX hacemos tantas cosas Sí, 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 sí también las playeras que traen aquí a los chicos también son ahí en TadaymaMX ahí lo pueden seguir entonces sigan las redes de todo eso porque justamente tenemos todavía varios proyectos para este y para este sitio sigan ahí las redes ahí va a estar toda la información porque luego me preguntan a mí hay cosas que yo no puedo decir hasta que no son anunciadas oficialmente entonces sigan las redes oficiales y ya conmigo pongo otra red de lo que quieran sí, así que háganlo sigan a Kika sigan a todo el equipo la verdad se vienen muchísimas sorpresas ahí nos estaremos enterando de algunas otras y para que se enteren más rápido obviamente no olviden síguenos a nosotros en arroba PaniniMangaMX para que no se pierdan de todas las actualizaciones que tenemos para ustedes lanzamientos, viernes de peticiones etc, 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 etc porque ya saben que Panini está para escucharlos y para saberles las cosas que les encantan pero nada, yo soy Emiliano Jiffy yo soy Luis Jiffy ella es Kika Rodríguez Kika Kika es Kika Kika, como Cher solo Kika sí, Cher ya me p*** Kika y pues esto fue PaniniManga muchísimas gracias déjanos en los comentarios qué les pareció esto y pues nada, nos estamos viendo ahí en el futuro del manga ha 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 ha